¡Guille! ¿Por qué no sale de casa ya? ¡Están todos jugando a la consola! ¡Guille! ¡Vete a lesbama por la mesa! ¡Que el fin de semana viene a la familia a comer! ¡Ya voy! ¡Que estoy jugando! ¡No! ¡Lo necesito ya! ¡Ya voy! ¡Bryan! ¡Ven! ¡Encontré una tabla con colores! ¿Qué es esto? ¿Por qué no me cogiste la mesa? Es que encontré este y era para preguntarte qué queda ¡Ah! Esto es el parchís, un juego de mesa Lo jugaba yo de pequeño Esto consiste de dos a cuatro jugadores Y el primero que complete el recorrido, gana Parece interesante ¿Qué? ¿Rafa? ¡Sí! Mira, vente para mi casa que encontré un juego que tiene pinta de estar guapo ¿En serio? ¡Sí, tío! ¡Vale, tío! ¡Venga! ¡Ya voy! ¡Vale, tío! Soy Rafa ¿ when podcasts show? ¡Gracias! ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué tal tío? ¿Y ese juego? Ven que te lo enseñe. Mira este juego. Juegan mis padres y mis hermanos de pequeño. ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Si tío. Yo tengo ese mismo juego en el móvil. ¿En serio? Sí, mira. Está bien tío, pero mejor jugamos aquí a eso. Vale tío. Venga, para tu casa. Mira, esto me está aburriendo. Vamos con el cuarto y jugamos aquí. No, ya vale. Tío, la verdad es que el parque no me gustó. No tío, a mí tampoco. Por lo menos aquí lo vamos a pasar mejor. ¿Verdad? ¿Te vas más aburrido? Sí tío, pero yo me pido el arce, te voy a ganar. Bueno, no te crees. Con el Madrid te pienso... Estamos haciendo el mando. Leo. 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 No. No. ¡Gol! Tómalo, 3-0. Tío, eres un abusador. Ya no quieres jugar más. Dios tío, el sitio es bueno. Sí, claro. Será eso. ¿Está bien jugando a FIFA? ¿No se hable un poco de casa común de su mamá? ¿Y qué hago? Sí, el juego que me enseñas es aburrido. Juegan un rato en las canchas, como así de vida pequeña. Se compañía preparándose, que nos vamos para las canchas. Venga, vale. Más ahí, más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.